Muchas veces, muchas veces queremos endurecer el fondant ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo hemos tenido de colores muy oscuros y hemos tenido que usar mucho colorante Eso implica que el fondant se queda muy papa Otras veces porque estamos en verano y el fondant no aguanta bien el calor Hay otras veces que es solo porque queremos modelarlo Y para modelarlo necesitamos que tenga cierta consistencia ¿Qué hacemos? Nosotros añadimos CMC, caroximetil celulosa ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo Para endurecer el fondant lo que hacemos es ponerlo dentro del CMC Lo untamos y amasamos Amasamos bien hasta que el CMC se integra en nuestro fondant Bueno, si no tenemos prisa, ya está, es suficiente Lo dejamos reposar y va enseguida endureciendo Cuando ha pasado un ratito lo podemos utilizar ¿Tenemos prisa? Volvemos a cubrir con CMC y otra vez amasamos ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que el punto que está de CMC en el fondant es suficiente Y el fondant ya se ha quedado con la textura, con la forma, con la manera que a nosotros nos gusta ¿Vale?